Top 10 Vídeos presenta 10 increíbles comidas que puedes hacer en casa Número 10. Hamburguesa negra Si quieres sorprender a tus invitados sirviendo una comida realmente diferente pero con el sabor de siempre, tienes que probar estas hamburguesas negras Sin lugar a dudas, este plato puede dejar con la boca abierta a cualquiera y si piensas que su preparación es muy compleja, te sorprenderá saber que solo necesitarás los ingredientes comunes y un poco de tinte vegetal color negro Eso sí, no trates de sumergir el pan en el tinte pues acabará sin rastro de tu pan Simplemente rocíalo de forma sencilla y haz lo mismo con la carne Así tendrás todo lo necesario para dejar sin palabras a quien le sirvas este delicioso pero realmente extraño bocadillo Número 9. Sandía gelatinosa Esta increíble y deliciosa receta podría divertir a niños y adultos por igual Sirve una fantástica sandía gelatinosa aprovechando la cáscara de esta deliciosa fruta Para ello debes picar por la mitad tu sandía y retirar toda la pulpa Luego prepara de forma tradicional tu gelatina roja preferida Viértela en la cáscara de la sandía y métela al refrigerador Este postre te permite jugar con los sabores ya que no necesariamente debes preparar gelatina roja sino que puedes agregarle cualquier sabor Además puedes agregar chocolate, frutas confitadas y un sinfín de agregados que harán de esta experiencia algo mucho más divertido para tus niños Número 8. Piruleta de gominola Esta es una de las mejores y más increíbles recetas que puedes hacer usando solo dos ingredientes que puedes conseguir fácilmente en cualquier tienda Se trata de una deliciosa piruleta hecha con gominolas y refresco de lima Sí, solo eso necesitarás para fabricar en muy poco tiempo una deliciosa piruleta de gominola que unirá los increíbles sabores de ambos ingredientes Para elaborarla solo debes colocar en un molde suficientes gominolas de colores surtidos y una cantidad abundante de refresco de lima Llevarla a la nevera y esperar a que se congele Obtendrás una llamativa y deliciosa piruleta multicolor con una gama de sabores que dejará satisfecho a quien los pruebe Número 7. Helado Galaxia Si deseas impresionar a un amante de los helados nada como presentarle un helado que jamás conseguirá en una heladería común Algo que aunque lo prepares mil veces jamás quedará igual Este es el caso del helado Galaxia Una combinación tan colorida que realmente resulta un espectáculo para quien lo ve Su preparación es muy sencilla Solo necesitarás tener a mano la cantidad de helado de vainilla o del sabor que prefieras mientras sea blanco Algo de leche condensada Un poco de crema de leche Y tintes vegetales de color azul, púrpura, rosado y negro Bastará con que dividas el helado en 4 porciones Le agregues igual cantidad de los demás ingredientes a cada porción y tintes de un color distinto a cada una Mézclalo todo un poco y verás los matices que conseguirás Número 6. Nutella azul La Nutella es uno de los dulces más apreciados hoy en día Sin embargo, para quienes lo comen de forma regular llega un punto en que puede ser algo aburrido Para ellos es que existe esta increíble receta Dale un nuevo matiz a tu Nutella Al combinarla con 6 frambuesas y cerca de 200 ml de leche Mezcla todo con un batidor y agrega un par de gotas de colorante azul Lo que obtendrás sabrá a Nutella pero tendrá una apariencia alucinante Además, esta receta te permitirá probar combinaciones extremas haciéndola roja con fresas o incluso morada con algunos arándanos Lo que sí es seguro es que después de probar este postre jamás verás de la misma forma a la Nutella Número 5. Oreos Arcoiris Comer galletas Oreo para muchos es algo de culto Una tradición que ha seguido a muchos niños hasta su vida adulta y que es usualmente pasada de generación en generación Sin embargo, comerlas puede llegar a ser algo rutinario a menos que tengas la mente suficientemente abierta para probar estas increíbles galletas Oreo Arcoiris Para preparar estas increíbles galletitas Arcoiris solo debes agregar un poco más de crema de vainilla y sumergir cada galleta en un baño de azúcar de colores Esto bastará para obtener una nueva versión de galletas Oreo con más sabor y muchísimo más divertidas Número 4. Snitch dorada Si eres fan de Harry Potter seguro que este dulce será lo que has soñado por mucho tiempo Si, a partir de hoy podrás comerte una deliciosa Snitch dorada con un delicioso sabor a chocolate cada vez que lo desees Para hacerlo solo necesitarás ir a la tienda de tu preferencia comprar un paquete de deliciosos bombones Ferrero Rocher y usar solo un poco de tu imaginación Crea con un papel de seda unas sencillas alas y pégalas junto a la etiqueta de tus bombones Así tendrás una hermosa y realmente deliciosa Snitch dorada de chocolate y serás la envidia de todo fan del chocolate y del prodigioso mago Número 3. Emparedados de helado Existen combinaciones que pasarán a la historia por su sencillez y lo deliciosas que llegan a ser Una de ellas, sin duda alguna, son los emparedados de helado Muy sencillos de hacer y realmente deliciosos Hacerlos no cuesta nada Solo debes comprar un bote de helado y algunas galletitas chips Congela bien el helado y córtalo en segmentos limpios del tamaño de tus galletas Prepara tus emparedados de la manera tradicional y agrega algo de virutas de chocolate extra Sin duda obtendrás el sueño de cualquier amante del helado y una buena solución a la hora de paliar los efectos del extremo calor de un día de verano Número 2. Frutas de diseñador Con seguridad, esto no podrás creerlo hasta que lo hagas por ti mismo Imagínate adornar tus frutas con diseños y patrones que además de hacerlas llamativas parezcan salidas del taller de diseño de cualquier diseñador famoso Esto es fácil de lograr Solo debes conseguir algunas hojas de papel transferible e imprimir el modelo que deseas usar Después bastará con que lo transfieras a tu fruta favorita Número 1. Salchichas con espagueti Unir dos de los alimentos más populares hoy en día sin duda debe ser una buena idea Seguro que esto fue lo que pensaron quienes en un arrebato de profunda imaginación decidieron unir un par de espaguetis con una salchicha Un invento que demostró ser divertido, efectivo y muy delicioso Su preparación es muy simple Corta en trozos medianos la salchicha y pincha cada trozo con al menos 4 espaguetis pasándolos de un lado a otro Cocina en agua esta combinación y obtendrás un plato además de nutritivo muy original y divertido Hazlo aún mejor agregando salsa de tomate a esta mezcla y sin duda esta será una de tus recetas favoritas para el resto de tu vida ¡Suscríbete al canal!